El Encuentro Nacional por la Salud y la Vida que concluyó la pasada semana determinó que la cobertura será universal y gratuita del primer al cuarto nivel, que arrancará en enero del 2019, con el único requisito del carnet de identidad. Álvaro Terrazas, viceministro de Salud, indicó que recuperar la rectoría significa volver a unir el sistema fraccionado que teníamos con el fin de que la atención llegue a todos a través de la integración y continuidad de los servicios. Cuando hablamos de recuperar rectoría, es ese sistema que estaba disperso, fraccionado, volverlo a unir. ¿Por qué? Porque la salud, peor aún en estos días, en esta altura de nuestra civilización, uno se traslada de cualquier lugar. Es decir, si yo estoy en un municipio pobre, debo tener una misma atención que en un municipio rico. Y yo puedo tener una atención adecuada en un sistema de salud, pero si no hay conexión, no hay diálogo o no hay una… es como un sistema nervioso, un sistema de información, que si no hay una conexión entre un sistema, aquí se acaba la frontera con Cochabamba y empieza con Beni, y ahora que se haga cargo el gobierno departamental de Beni y me desvinculo yo como Cochabamba, no hay integralidad ni continuidad en la atención y también los recursos económicos son mal usados por la burocracia que esto representa en fragmentar la salud en nueve gobiernos departamentales, en 339 gobiernos municipales. Esa fragmentación es la que nos lleva a un gasto ineficiente y una desconexión de lo que debería haber una continuidad de atención, un sistema integral en salud. Los gobiernos municipales deben aportar el 15,5% de sus presupuestos. Sin embargo, ese porcentaje lo han utilizado como un techo, considerando que un 8% es ejecutado en el área de salud y el resto es revertido, según indicó. ¿Qué ha pasado? Han usado ese 15,5% como techo. Muchos no quieren pasarse de ese 15,5% y las conclusiones de los encuentros indican que esto ya no sea un techo, sino un piso. Que a partir del 15,5%, de acuerdo a las capacidades que tenga el municipio, aporte lo que pueda. Recordar un dato que siempre mencionamos, más del 70% de los municipios del país, de los 339 municipios del país, no ejecutan ni la mitad de su presupuesto en salud. De ese 15,5% estamos hablando de que menos de un 8% es lo que ejecutan. El resto es mal gastado, es revertido, no lo utilizan en salud. Entonces nosotros estamos obligando, mediante este punto, una de las conclusiones y de las normas que tendría la ley, que se gaste efectivamente en salud y de eso se encargaría el nivel central de que se encarguen, de que se ejecuten, sin quitarle las competencias a los municipios. Recordemos que el Seguro Universal de Salud cubrirá también y dará prioridad a enfermedades crónicas. Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, indicó que en la primera etapa se cubrirá de forma integral el cáncer infantil, con medicamentos, radioterapia, quimioterapia, cirugías y todas las atenciones necesarias. En lo progresivo se implementará la atención para el cáncer de cervix, el de mama y el de próstata, y así se empleará la cobertura. ¡Gracias!